Siendo un hombre que ha practicado el deporte, encontré en el pádel una solución para mucha gente. El pádel es un deporte familiar y esto quiere decir que está invitando a la familia, fundamentalmente a la mujer, que en términos generales en nuestro país y en el mundo, está olvidada de cómo debe practicar y cómo puede practicar el deporte. El pádel tiene el 20% de los practicantes que son mujeres y donde está la mujer está la familia, están los hijos, están los novios y es la mejor educación, que es la educación por invitación. Ese es uno de los principales motores que he tenido yo para estar y haber promovido el deporte de pádel y ahora nos da la satisfacción de que son ya cientos y cientos de gentes los que lo están practicando en el mundo.